Besitos, besitos, dale besos, ay que bonitos, ay que bonitos, dándose besos, dale besitos a Yaco, Yaco, dale besos, y luego, no te picó, no lo vayas a picar, llorona, ay que bonito, ay que bonito el Chaco, hola, hola, como estas, como estas, como estas, como estas, hello, hello, ay que bonita, Chaco, hola Chaco, hola Chaco, ay que hermoso, ay que hermoso, Vicky, dale besitos a Yaco, dale besitos, muy bien Yaco, muy bien, muy bien, ¿lo viste? quedó grabado Victoria, quedó grabado, que Yaco se bajó la cola, quedó grabado, Vicky se dejó acariciar por Yaco, que bonito, Yaco si quiere a Vicky, es Vicky la que no lo quiere, ay que hermoso, a ver Yaco, dale otro besito, vamos, ve a sacarle sus pulgas, Yaco, Yaco, dale besitos a Vicky, dale besito a Yaco, besito, besito, vamos, Yaco, si Vicky se dejara, Yaco fuera muy cariñoso con ella, pero es ella la que no se deja, mírenlo, mírenlo, está cambiando la cola, Yaco tampoco abuse, ay que bonito, Yaco, besito, Yaco, besito, Yaco, besito, Yaco, besito, 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 besito Hasta Jaco está feliz porque Vicky se dejó acariciar. ¡Muy bien! Muy bien, Jaco. Aprovecha que Vicky anda de buenas. Vamos, Jaco. Segundo intento. ¡Ay, qué rico! ¡Qué ricas caricias! Aprovechate, Jaco. Aprovechate que la Vicky anda de buenas. Vamos, aprovechate, Jaco. Jaco, vamos, acaríciala. Jaco. 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 Dale besitos. Besito. Besito. Vamos, que la Vicky anda con ganas de que la arrulles. Vamos. Aprovechate, Jaco. Vamos, Jaco. Muy bien. ¡Qué rico! ¡Qué guantito! Ya perdimos a Vicky. Ya perdimos a Vicky, chicas. Ya perdimos a Vicky. Que yo te quepicho. Como que solo así. O sea, ella es una niña bien portada. Nomás la mano. Bueno, pero ya si él quiere profundizar, lo manda a la chingada. Ok, quedó grabado. Estas son pruebas de que vi. Que Jaco lo está ganando terreno. Que Jaco es muy cariñoso. Que nomás es Vicky la que no se deja. Pero ahora ella anda de buenas. ¡Ay, qué guantito! ¡Qué hermoso! Que yo te quepicho que le da. Pero no te muevas rápido porque lo vas a asustar. ¡Qué ricos! ¡Qué ojitos! Vamos, Jaco. Aprovechate. Que la Vicky anda con ganas de que...